¡Ah, mierda! ¿Qué coño haces aquí? ¿Por cómo has... Maito Puede volar Puñetero Elfo de los cojones ¿Cómo se te llama? ¿Cómo te llamabas? Lo he borrado de mi mente ya Estúpido grullo Que te joyen ¡Taya! No sé que me quede... ¡Hola! ¡Maestro! ¿Me has llamado? ¡Eh! ¿Quién eres? ¿Cómo que...? Mis ropajes verdes te han indicado ¿Qué pasa contigo, colega? ¿Cuál es tu problema? Pensaba que los ninjas de esta región estaban muertos No te sacas del círculo de fuego, eso son trampas O sea, ni siquiera me lo he cubierto Me da igual, tío O vas a luchar según las reglas O vamos a terminar aquí Te tiro con el gancho A ver qué opinas ¡Eh! Que voy a esquivar ¡Mongo! ¡Listo la mierda! No me interrumpas cuando te hablo la próxima vez ¡Lamentable! ¡Aunque seas mi rival! ¡Lo has hecho muy bien! Debo usar... Te respeto abriendo mi corazón Y revelando mi sabiduría Para cruzar el valle de Icana Apunto a las bestias del río Con las flechas que congelan Eh... Creer o no creer depende de ti Morir sin dejar un cuerpo Es la costumbre de los garos Vale Putos ninjas Eh... Que os congele, dicen Pero yo soy un rebelde No pienso hacerlo Bueno, puede que lo haga Solamente Es más La máscara de garos Me la voy a quitar No vale para nada Ya que hemos hecho esta parte Ya no nos sirve para absolutamente nada Necesito La... El gancho Porque si no ya me dirás como avanzó Hola Tal vez tendría que congelar el salto Antes de subirme aquí arriba Porque si no me puede... Ah, pues no, no lo ha hecho Digo, me puede tirar una... Link saltos de mierda Se van a descongelar antes de que llegue ahí, ¿verdad? Oh, no Ahí estamos Vale Voy a seguir por la ruta esta Voy a llegar... Hemos llegado al Valle de Icana Pero... No realmente Hay que activar el... Hasta que no... Hasta que no activas el búho de viaje rápido No has llegado a ninguna parte ¿Cómo avanzo por aquí? Por ahí Ah, aquí estás Bien Estupendo Ya podemos hacer viaje rápido Puedo ir... Puedo hacerlo de noche y volver al otro lado Ahora... No quiero que se me olvide nada que hacer en este ciclo Bueno, lo primero Voy a ver... Esto de aquí Aunque no recuerdo si lo puedo hacer ahora mismo Eh... Hay... Ah, mierda Son las momias estas Eh... He puesto la cama en primera persona Solo porque me hablaba la talla Pero una vez quería oír lo que me decía Y justo me han venido a atacar por detrás Gracias, talla Eh... Momias ¿Momias? Hola No parece importarle mucho mi presencia ¿Oye? Ah, mira, ahora viene por mí ¡No me grites! Si sea posible Se te suben a la chepa la mínima oportunidad esta gente Tu casa, aprovechado Vale Vamos a entrar en la única casa que hay aquí ¡Algete de nuestra casa! ¡Mi padre no es uno de los tuyos! Eh... Mierda Creo que no soy bien recibido ¿No es un elfo que va de verde? ¿No? Tendría que haber alguna forma de entrar por arriba o algo así También puede... Puede tener algo que ver A lo mejor no son elfos A lo mejor tiene algo que ver con que tiene la casa rodeada de momias Supongo que si las derroto todas Me abrirán o algo ¿Puedo congelar las momias? Ah, en mi culo Más o menos ¡Nope! No te gires que te he visto Si de verdad todos los momias me dejaran entrar Porque creo... No recuerdo exactamente lo que había que hacer Así que voy a suponer que sí ¡Ay! ¡Hola! No te había visto Me ha sorprendido ligeramente ¿Será posible? A ver, tú Tú, 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 tú Espacio personal Aléjate Corre al aire ¿Ya? He matado a las momias Momias muertas Aléjate de nuestra casa Me parece un lado Y... Si utilizo la técnica de distracción extrema Soy un ninja ¿Y no te has dado cuenta? ¿No? No, no ha colado Eh... Pues ya me dirás No recuerdo cómo tenía que entrar aquí Voy a ponerme el gancho otra vez Porque lo necesito Imagino Y ya descubriré cómo es No quedará ninguna momia, ¿verdad? Por aquí despistada Si voy a contracorriente A lo mejor las veo antes Y el hombre piedra No creo que tampoco me dejen entrar Pues golismear en todas las casas ajenas Que eso siempre mola Y cuando se haga de noche Iré... Ah... Fuente de helada Vale Bien Por lo menos la he encontrado Antes de... Antes de que sea demasiado tarde Ah, mierda Han vuelto Por cierto, Tingle Eh... Tengo que hablar de cosas contigo Me han dicho Me han dicho que tienes el mapa De esta región Mira que breakdance Toma, chúpate esa Ni siquiera has intentado Venir a por mí Ni siquiera Has intentado Venir a por mí Ven a por mí Quiero pararme en el aire En formas cómicas ¿No? ¿No me hace dudar Cumplir mi sueño? Quiero volar Volar No, para que te follen Eh... Tingle Véndeme el mapa Aunque ya me lo podías regalar También Buenas Has crecido, macho Para que es más grande ¿Qué es esto? Rapas verdes Hada blanca Señores Te puedo salir Una edad del bosque Joderé Que en este ciclo Ya había encontrado contigo En el En la bahía Pero bueno Oh Mi nombre es Tingle Creo que soy lo mismo que usted Señor Una edad del bosque Desgraciadamente Aunque ya tengo 35 años Todavía no ha venido Ninguna edad hasta a mí Y creo que no van a venir ya Mi padre me dice Que tengo que crecer Y actuar de manera Acorde a mi edad Pero porque Yo creo que las edad Son como los Pokémon A los 10 años Te dan tu edad Y ala A recorrer el mundo Porque Tingle Es una reencarnación De una edad Mientras espero A que llegue a mi propiada Vendo mapas Para ayudar a mi padre Que suerte Que suerte Es muy agraciado Por tener un hada Lo sé Lo sé Debemos ser amigos Te la vendo Si, si A cambio Le venderé un mapa Muy barato Como señal de nuestra amistad Comprar uno de los mapas De Tingle Que remedio La torre de piedra Gracias La necesito Mayormente Porque si no Me pierdo Y probablemente Con el mapa Aún así me pierdo Pero gracias De todas maneras Bien Venga A verme de nuevo Tingle Tingle Que grulimpa Muere Estas son las palabras mágicas Que Tingle ha creado No se las robe Hijo de puta Vale Bien Voy a seguir colismeando De todas formas Probablemente sin mirar Al mapa Ninguna vez A ver Cartel Me gustan los carteles Casados de espíritus Están Oh no 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 Aquí hay almas en pena Esperando vuestra llegada No es lo que yo creo que es Lo de tocuero Ah no No es lo que yo pensaba que era Bien Estupendo Lo cual me recuerda que hay otro minijuego que podría hacer Pero hoy no creo que no me va a dar tiempo Ni de coña La ciudad del reloj te sea útil también Tengo el mapa de la ciudad del reloj Claro que tengo el mapa de la ciudad del reloj Es el primer mapa que podías comprar Es la ciudad del reloj, es la ciudad del juego, la única Buenas noches, señora El reino de Cana fue fundado en esta tierra Manchado por la oscuridad Empapado en sangre Incluso ahora es un lugar donde van atribulados Y pesados a esos espíritus Si estás buscando el que es más fuerte que tú Podrás encontrar la fuerza aquí En un grupo de espíritus plagados de errantes penas Si tienes fe en tus habilidades y en tu fuerza Entonces intentas salvar a esos espíritus errantes Pero el precio terrestre que hay que pagar Son 30 rupias, aquí ya nos ponemos serios Mira, pues casualmente tengo 38 Es un chico con mucho vigor Derrota a los señores en el límite del tiempo A las señoras En el límite del tiempo Para que sus almas descansen en paz Pero si tu vida cae por debajo de tres corazones Eh, tendré Detendré el encuentro Oye, mierda, cúrame por lo menos Clemencia es lo menos que puedo ofrecer Venga, vale Pero me parece rellenar un poco la vida o algo Matar gente Matar gente divertida Un momento Creo que te voy a utilizar flechas para estas cosas Eso es lo habitual Ahora, no estamos acertando ni tú ni yo ¿Cuánto es posible? Ah, claro, no, espérate un momento Ya recuerdo como era esto Yo recuerdo como el puñetero templo del bosque de los cojones No puedo tirarle flechas aquí A lo loco Tenía que atacarles Esto ya no sé qué mierdas me vas a contar Pero no me interesa Ah, por cierto Tenemos los segundos turbios Así que probablemente no podamos hacerlo Oye, venga ya No te inventes un escudo Anormal Tu padre Fantasma Bien Dos toques Haciendo salto Vamos a hacerlo bien esta vez Acaban de pasaros los dos de un No hay que fijar la cámara Si fijo la cámara esto es imposible Tío, venga ya Es que si hubiera ponernos más de un Un frame para pegarles Sin que se cubran Sin que se hagan invisibles O se vuelvan inmortales No os hagáis visibles a través de la pared Bien, 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 vale Le he pillado el ritmo Pero no, así en tres minutos Si fueran tres minutos de verdad Creo que este es el último de todas maneras Ah Cabrón Si tenías alguna me... Se acaba de multiplicar Un momento Eh... Esto ya lo he vivido ¿Dónde habré visto yo esto antes? ¿Cuál hace el movimiento antes? Ah, te he visto Demasiado tarde No voy a poder hacerlo ni de coña Nada Nada En realidad tendría todavía como medio minuto más O más para hacer esto Pero... Sean los que sean los poderes místicos o posees No te ayudarán Si te llevo tanto tiempo No podrás sanar sus almas Eh... ¿Entendrás otra vez? ¿Con toda esa energía? Sí ¿Si no me cobras? Ah, que te peten Paso de ti Tengo que haber sacado dinero del banco Pero no lo hice Necesito dinero Luego puedo volver a hacer eso El problema que he tenido es que he empezado mal Y luego el tío no ha hecho el puto movimiento El último fantasma Se ha tomado su tiempo ¿Cuál es el agua de manantial? Entrada prohibida a todos los fantasmas Vale Un momento Esperad Un momento Entrada prohibido Ah, vale Entrada prohibida a los fantasmas Digo, entrada prohibida a los fantasmas Y yo... ¿Qué te crees que un...? Si fuera tan fácil de tener a los fantasmas Este manantial Me atrevo a decir que es una puta mierda De puerto debe ser el sitio con menos fantasmas De toda la ciudad esta O por lo menos sin momias Ah, no, mira Ahí están Que detrás del reino de Icana Tierra donde solo vagan los muertos Ah Eres un fantasma con bigote Me gusta tu estilo ¿Y por qué llevas una batuta? Esto no es lugar para alguien tan lleno de vida como tú Sí, eso es un problema, sin duda O dices que quieres unirte a los muertos ¡Eso es magnífico! Si es así, entonces duerme tranquilamente Con la melodía de la oscuridad Que el gran compositor Sharp tocará ¿Sí que es un compositor? Lo había dicho de coña Y vienes a las filas de los muertos Te he tenido mi relación de muertos por ahora Tengo un ejército de esqueletos Si te interesa saberlo Ah, creo que se ha ofendido Perdón, perdón Si me vuelvo esqueleto Me respetarás O probablemente Garo Uh, soy un esqueleto No, 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 no le importa Soy un ninja ¿No puedes verme? Puede verme, definitivamente puede verme A ver, ninja Tú, 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 soy un ninja No me has visto Me has visto definitivamente Quiero coger agua De esta mierda Toca la canción de la tormenta Que no tengo, ¿no? Esa canción de la tormenta Lo intentaré siendo esqueleto Tengo Tengo la canción de la tormenta Pregunta Eh, no, no tengo la canción de la tormenta Intentar siendo esqueleto Sigue siendo la Seguro que puedo ¿Qué pasa a mí que no? ¿Y el agua? ¿Para qué la necesito? Vale, 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 vale Me voy, me voy No te ofendas Y si Que te den por culo, tío Ah No puedo usar el arco Porque en cuanto me lo equipo Recibo un golpe Y me devuelve la cámara En tercera persona Vale, pues nada El puto fantasma No me va a dejar hacer lo mío Talla Bueno, venga, talla En serio ¿Qué quieres? Ahora Te pillé ¿Qué querías decirme? Que solo me lo puedes decir En este sitio exacto No puedo verlo Pero siento una sed de sangre A nuestro alrededor ¿No tienes una capucha Que pueda invocar a los no vistas? ¿Una capucha? No, puedo tener una capucha Que yo sea el no visto Pero Sí Tengo esta capucha de garo Pero eso Me la voy a poner Si te apetece Ah, querrá decir Que aquí aparece un garo Maestro, ¿me has llamado? Sí Yo Te he llamado Si te pones la capucha Invocas aquí a los capullos Esto es tú Muy rápido No como el rotonto Esa es posible Te estás rebelando Ven aquí Como me cúbre Te vas a cagar Fija la cámara Nadie Talla Talla No me gusta tu rollo De que no fijarle a la puta gente Y lo del círculo de fuego Le da a cubrirme Me estoy cubriendo Mira a mi mamá Oh, Dios Ha colado Por fin ¿Cuál es tu sabiduría? Debo hacerte respeto Abriendo mi corazón Regulando mi sabiduría El alto de la colonia de cara No se siente presencia humana Excepto por padre e hija Que viven en la casa del molino Si eso Ya lo sé Creer o no Creer depende de ti Morir sin dejar Me has dicho Absolutamente nada Y esto ya es el templo ¿Verdad? No debería Oh, Dios Sí que no debería entrar ahí Por lo menos todavía Joder Oye, esto está plagado De la familia del tío este Me gustaría fijarle la cámara Algún día Gracias Cuando te apetezca Ahí Ah, corre No pienso Ah Venga Ahora en serio Es que me daba pereza Andar hacia aquí Pensaba que con el solo impulso De mi espada Llegaría Lamentable Vamos a verte Mi respeto Abriendo el corazón Regulando mi sabiduría Si alguien intenta Entrar en la cueva Malantial Sin conocer la canción Grabada en la tumba En la tumba Ese propio visitante Allá de la luna Ah ¿Qué tumba? Tengo que ir al cine Me cago en el puñetero pájaro Tengo un hada Así que Me da lo mismo Pero Pero me voy a quedar al barranco A ver Vamos a volver al cementerio Esperaba poder haber hecho alguna cosa Antes de que De volver a ir Para que fuera de noche Ya pudiera hacer el siguiente evento Pero no Tenía que arminar una tumba Aparentemente O también ¿Qué cojones es este agujero? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Antiguo castillo de Icana Oh, mierda No puedo hacer esto todavía ¿Verdad? No tengo No tengo No tengo La siguiente mejora Debo quitarme esta máscara Es peligrosa Porque me van a hacer Que me aparezcan Un montón de enfrentamientos Que no quiero Porque no es que me vayan a decir Nada útil Me pregunto ¿Dónde lleva este río? Salta Link Joder, ¿por qué voy a atajar? Vale, vamos a ver ¿Puedo bolidmear A dónde me lleva el río? Si es que me lleva A alguna parte Ah Vaya, no recuerdo esta zona Vamos a bolidmear ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que haya un negro Que me lleva otro corazón No tengo la propiedad No te molestes Y Escojita de sacón Protegidos por sistemas de seguridad Impenetrables ¿Qué tú lo has creído? Bomba Supongo No hace falta asumir mucho Oye, ahí detrás hay algo Vaya, pues no he podido abrir eso Hola Eh Vamos a hacer como que Yo no te he visto Y tú no me has visto a mí ¿Vale? Porque Tú Último día A las 11 de la mañana Debería notarme eso Estás aquí Eres parte De la misión Que ya digo que es Demasiado larga Para hacer ¿Me anotarán en algún sitio Que estás aquí a las 11 de la mañana O el mediodía? El tercer día Porque esto es parte De la misión Chunga Por cierto Como pollas He entrado aquí Además Por cierto Esto sea parte De la misión Chunga ¿No? A cabezazos No creo Y hemos descubierto Ya que real es La cabeza de Link Dice que es real Con el Goron Tal vez Buenas Tampoco Vale, no recuerdo Como era por aquí Pero como creo que sea Por la misión esa Ni me importa Vamos al cementerio Entonces Y lo tendré que hacer De noche Probablemente Este ciclo Lo voy a tener Que terminar Ya Joder Te dan al Goron Y de repente Todas las rocas Ya son irrompibles Tu padre Oye tío ¿Puedo hablar contigo? ¿No? Comunicación Hermanos No entienden De eso No son demasiado Fanáticos Uh ¿Qué hay ahí arriba? No es nada Hola Epona ¿Qué hago en los bombuchos Tío? Esto es tierra de nadie No hay Dios Que pueda vivir aquí Por la mañana Están los bombuchos Bombardeando Lo que sea Y luego por la noche Está lleno de fantasmas A ver Hagámoslo de noche Hagámoslo de noche Espera un momento ¿Puedo ver la canción En alguna de las tumbas ya? Me lo dio Invoca La lágrima de los ángeles ¿Cómo? Ah claro Sí Porque tenía que haber abierto Esta Esta es la que tenía que haber abierto Antes Sí Coño Eh Eh ¿Cómo te va Dampe? Va bien Poco a poco Avanzo a mi destino ¿Te has fijado que no tienes No tienes Rodilla? No tienes rodillas Tío Pues no te cuesta tanto andar Ahora todo tiene sentido Eh Si no te importa Voy a jugar con las leyes Espacio-Temporales Un poco aquí delante tuyo Noche del día final Vamos a hacer que se nos caiga la luna Cuanto antes mejor No hagamos pereza Poder mirar el diario Si tenía algo que hacer más este día Pero no lo he hecho Chicos, esqueletos Gente A ver Grupo, peña Vamos a ver Que tenemos Tenemos faena Eh Ajá Míralo ¿Cómo se lo pasa a mi gente? Eh ¿Cuál? ¿Dónde está? Oh Oh, capitán Perdón, señor Pero Dime algo más Herida está Si tengo afronta Cada día me van a abrir Una tumba distinta ¿No? Enfrente de cuál Si se puede saber ¿Cuál abrimos el otro día? Abrimos esta ¿No? Ahora estará Ahora estará aquí Dampe, se supone Vamos a tirarnos aquí Lo primero Dampe ¿Estará en plan invisible A lo fantasma? Dampe ¿Te has caído a la tumba? Aunque al ritmo que vas Ya me explicarás Cómo te habrás caído a la tumba Ah, mierda Claro No sé por qué no me he puesto ya la lupa Ah, mierda Y el arco Dios santo En este juego Incrustas a la gente En la pared Creo que en lo que hay No pasaba, mira Joder Cómo me gustan Las plataformas en las que No se salta Y ahora se han regenerado Todos los capullos Que no punda el pánico ¿Dónde está el pajarito? O ese mismo Me da igual Yolo Mierda, mierda, mierda Casi la liamos No, déjame en paz ¿Estará aquí? ¿Seguro? ¿El Dampe? Aquí definitivamente, ¿no? A lo mejor estaba al principio Invisible Y tener que haberme puesto la lupa Y no me la he puesto Y me he recorrido esto Otra vez tontamente Que es una posibilidad Si no lo veo No puedo hacerme daño Link No me fastidies el plan Yolo Mierda Mierda Vale, me echan Era por ahorrar un poco de tiempo ¿Podré hacer un pincho Y matar a dos de una? No Un momento Aquí no Aquí no había otro Me he equivocado Tienes que hablar con los esqueletos Pero vamos a ver ¿Cómo se va a caer a la tumba Si la tumba va a seguir estando? No tiene sentido Lo tendría que haber hecho en otro día Eso es posible Pero bueno Voy a hablar con los esqueletos Que es lo que voy a hacer antes Pero si se caerá a la tumba Yo imaginaba que se caería a la tumba Que está abierta A ver ¿Quién es el líder? Vosotros dos Tunteando no sois Vosotros que dais vueltas No creo tampoco Tres Que estáis dando vueltas No creo tampoco Y el de los ejercicios Ha dejado de hacer ejercicio ¿Tú serás? ¿Estás llorándole a la tumba? ¿En serio? Bueno, ábreme la tumba Me da igual la que sea ¡Oh, capitán! ¡Perdone, señor! El líder del escuadrón Pero qué tumba ¿No será invisible El puto líder? No, no, no ¿Líder? ¿No? O sea, uno de los tontos Que dan vueltas ¿Tontos que dais vueltas? ¡Ah! ¡Ah, capitán, señor! ¡Perdón, señor! Todos Pero estáis dando al capitán Vale, eres tú Si os veo Una forma de diferenciarte Al resto Hace tiempo que no lo veíamos Capitán, señor Desde ayer Tal y como ordenó Estamos protegiendo las tumbas Así que me la vais a derribar Eh... Derribar la tumba Ya digo Me he enfadado con las tumbas ¡Le tengo alergia al mármol! ¡Sí, señor! ¡Todos seguidme! ¡Ah, por ella! Vale, tengo que ir al grupo De tres tontos Que están bailando La otra vez no me di cuenta Y hablé con el primero que pude ¡Pues para abajo! ¿Qué digo yo? Se han tirado ellos también Pero yo no los veo por aquí El caso es que yo creo que por aquí Tampoco es por donde quería ir Tengo que venir los tres días Probablemente a abrir todas las tumbas Porque no vale con abrir una ni dos ¡Mmm, qué bonito! ¡Ah, mira, Dompe! Ahí estás Ya me explicarás ¿Cómo te has caído a la tumba? Si es la última que hemos podido abrir Pero tú sabrás Calo con su tema Buenos días Ah, no debería llevar esto del esqueleto, ¿verdad? ¡Ay, han salido! No han salido Has entrado tú ¡Marchaos! Ah, menos mal Perdón, 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 perdón Cálmate, cálmate No despegues Por Dios, como un Ferrari Tú, ¿quién eres? No puedo verte porque hay demasiada luz No eres un fantasma, ¿verdad? ¿Qué? No puedo verte porque hay demasiada luz Un hada Oh, es la luz de un hada En el caso es perfecto He venido en busca del legendario Tesoro de la familia real Pero mi antorcha se apagó Lo siento, pero puedes caminar delante de mí Y mirarme en el camino Si quieres llevarte el hada También Lo haces en ese caso Usaré tu luz mientras camino Se te ha jodido la antorcha Chúpate esa, cabrón Eso es el karma Por lo que nos hiciste Sino que hay enough time Desgraciado Aunque no es tan malo Como lo que nos hizo el mayordomo En este juego Ya me voy a lugar donde piensas Que está enterrado el cofre del tesoro Compartiré el tesoro contigo Cuento contigo Supongo que habrá que usar La lupa de la verdad O algo, ¿no? Para descubrir dónde está Enterrado el tesoro Aquí no creo Sería demasiado fácil Estar en el último sitio posible No es verdad Oye, me parece una falta de respeto Que vengas a atacarme A cogerme Estúpida mano No Es verdad Lo que me está Creo que ha activado alguna trampa Además de que Que te he visto las sombras Gilipollas Eh, Dampe, tío A lo mejor tengo que ser Tiene que ser aquí Tienes que caminar despacio Y si caminas despacio Te viene la mano a cogerte Esto es la hostia Dampe Dampe, gilipollas Oye Oye Dampe ¿Estás bien? Link, guarda la puta espada Por Dios Link Link No puedo guardar Ahora ¿Dónde fuiste? Se ve que me he puesto un poco más despacio Estoy delante tuyo ¿Te has quedado ciego? Si no se ha quedado ciego Los estragos de la edad Ven aquí Oh Hay algo extraño en ese lugar ¿Quieres que cabe aquí? Siempre que sea gratis Creo que hemos pillado un fantasma Ah, estoy aquí Pero ningún tesoro Muestra en otro lugar Eh La luz azul Me mola ¿Puedo meterle una Una botella? ¿No? No quema siquiera Es de mentira Vale, ven Muy despacio Por lo menos andas más deprisa que la otra vez Tío Vale, sé que te gusta mucho la luz Pero esa luz no es el hada Mira, el hada está encima tuyo Ven aquí Sigue el hada El hada Aunque el hada está dando en realidad vueltas alrededor tuyo Ven con papi No Danpe Danpe Falta de atención, tío Déficit de atención Lo llevas fatal Entre eso y el Alzheimer Que no te debes acordar de mí En cuanto En cuanto me alejo un poquito Pues ya lo hemos liado Vamos a ver, Danpe Venga, acaba tu propia tumba A ser posible Uh, ¿qué hay que estar en nuestro lugar? ¿Qué hay que acabar? Por favor Sea que me dice cuál es directamente Espero que no sea una cosa de al azar Porque si no nos podemos tirar todo el día No hay nada Ya me ha tos Danpe 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 Bonico Míralo bien Danpe Danpe Venga, ven ¿Quieres un palo? ¿Un palo? Mira el palo Sigue el palo ¿Lo quieres? Claro que lo quieres Ven aquí, Danpe Oh, hay algo extraño en este lugar ¿Quieres que cab... Claro que quiero que cabes Te he traído aquí para que cabes Absolutamente nada Si lo voy a tener que llevar por encima de las escaleras Se va a dar un paseo mundial fijo Pero bueno Aquí Ven, 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 ven Mira el palo Mira el palito Míralo Me pregunto qué pasa si a... Eh, no Danpe, 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 Danpe Danpe, Danpe Por favor Eras... Corrías la maratón, tío En el Okina of Time Y de repente te has vuelto más lento que la hostia Espera un momento, Danpe Discúlpame, no sé dónde coño Tenemos que ir Deja de comprobar, Danpe ¿A este hemos ido? Danpe, qué pollas estás haciendo Danpe Oye, eso bajaba cuando... ¿Danpe? ¿Qué cojones Está pasando? Eso te va a devolver al principio, ¿verdad? Si una trampa toca huevos, ¿no? Supongo Voy a ponerme en el otro Para ver qué pasa Nada Si no soy Danpe, no tengo... ¡Ah! Vale Seguramente me tendría que haber dado más prisa para subir Y seguramente debería acertar las escaleras la primera vez Sube, Link Son unas putas escaleras ¡Dampe! Puede que... Déjame ver qué hay arriba Ya que estoy A lo mejor es lo que tenemos que hacer desde el principio Aquí habrá otro sitio para cavar, ¿verdad? Pero... Pero... Bueno, pues vale Dejame ver entonces cuáles son nuestras posibilidades Primero, Danpe Ven aquí que no recuerdo si hemos cavado en esta tumba No, en esta no Danpe Hijo mío No Ignora, ignora esa Ignora esa Aquí Aquí hay otra No, Danpe Danpe Esa no Esa no Esta Sé que esa está más cerca Y para la ciática no te viene bien a andar Pero... En esta Tengo un presentimiento Hazme caso Oh, hay algo extraño en este lugar ¿Quieres que cabe aquí? Sí, quiero que cabes Me lo imaginaba Pero... Ven aquí Ven Me ha gustado mucho lo que has hecho antes con la plataforma voladora ¿Lo puedes hacer otra vez? ¿Me lo puedes repetir? Que me lo he perdido ¿Puedo ir contigo? Nah, ya sabía yo que no Danpe es ligero cual pluma Pero esta vez Voy a subir aquí Que creo que es por donde va a ir A esta... Los controles se me han invertido Lo juro Le estaba andando hacia arriba Danpe ¿Dónde es? Danpe, 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 danpe No te suicides No te suicides Ven aquí Mírame, mírame Soy papa oso Mira, mira el palo Mira el palito Mira cómo se mueve Mira el palo, míralo Ven aquí Mira el palo Ven aquí ya Aquí Oh, me gusta Como te ha de cavar en todos Venga, cava, tío ¿Qué hay? Seis sitios para cavar Y hemos... Me gusta aquí Pero no es ningún tesoro Vamos a otro lugar Hay seis sitios para cavar ¿En cuál? En el último va a estar Danpe Pues no sé Tú mismo Estás... No, deja Deja de mirar la pared Vuelve Vuelve a tu sitio ¿Qué estás haciendo, danpe? Voy a observar a danpe Buen trabajo, danpe Es como Mr. Magu, danpe Danpe, por aquí Ven, ven A la otra plataforma voladora A volar otra vez Que sabemos que te gusta ¿Qué eres en realidad? Vamos Venga, tío Danpe Aquí A la otra Plataforma voladora Esta vez Te digo que llegaré A las escaleras de una Ahí está Vamos Ahora es cuando A ver, ¿por dónde viene Danpe? Tengo que mirar a través de las escaleras Seguro que tenía que haberle llevado por el otro camino todo este tiempo Y esto lo estoy haciendo para absolutamente nada Un momento, pero la... ¿Podré tirar flechas de fuego? Bueno, da igual Danpe Ven, 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 ven Aléjate del borde Aléjate del borde Que es peligroso Aquí, cávame aquí Anda, que el que haya escondido esto aquí se puede ir a la mierda Cava Ya verás como va a ser una pieza de corazón o algo así Danpe ahora ha perdido el tiempo Ya ha perdido el tiempo ¿Por qué tantas luces? ¡Aaah! Tiene sentido Putos fantasmas Todo es culpa de los fantasmas ¡Bua! Es el líder de los fantasmas Adiós, Danpe Ahora sí que corres Au Perdona, lo siento No estaba prestando atención ¿Puedes venir y decírmelo a la cara? Definitivamente no Pues es invisible ¿Qué tal si luchamos en terreno bajo? No me apetece luchar en las alturas